Arqueólogos descubren ciudades perdidas en la selva ecuatoriana, y los asentamientos tienen al menos 2.500 años de antigüedad. Se trata de una densa red de ciudades interconectadas, ahora escondidas bajo el bosque en el Valle de Upano, en Ecuador. Asentamientos que tienen al menos 2.500 años de antigüedad, lo que quiere decir que son más de 1.000 años más antiguas que cualquier otra sociedad amazónica conocida hasta hoy. Hace más de dos décadas, el arqueólogo Stephen Rosain descubrió por primera vez una serie de montículos de tierra y caminos enterrados en Ecuador. No obstante, en ese momento no estaba seguro de cómo encajaba todo. En un mapeo reciente mediante tecnología de sensores lásers, reveló que estos sitios eran parte de una densa red de asentamientos y caminos de conexión, escondidos en las estribaciones boscosas de los Andes que duró alrededor de 1.000 años. Es increíble, es un valle perdido de ciudades, dijo Rosain, que dirige las investigaciones en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas en Francia. Los asentamientos fueron ocupados por el pueblo Upano aproximadamente entre el 500 a.C. y el 600 a.C. Se trataría de un periodo más o menos contemporáneo con el Imperio Romano de Europa. El equipo de Rosain se centró en dos grandes asentamientos, llamados Sangay y Gilamope. Además de este increíble hallazgo, se encontró montículos organizados alrededor de plazas centrales, cerámicas decoradas con pinturas y líneas incisas y grandes jarras que contenían los restos de la tradicional chicha, un tipo de cerveza de maíz. Si bien es difícil estimar las poblaciones, el sitio albergaba al menos entre 10.000 habitantes y quizás hasta 15.000 o 30.000 en su apogeo. Según las investigaciones del arqueólogo Anthony Dorison, coautor del estudio en el mismo Instituto Francés, El equipo identificó 5 asentamientos grandes y 10 más pequeños en 300 kilómetros cuadrados en el Valle de Upano, cada uno de ellos densamente poblado de estructuras residenciales y ceremoniales. Las ciudades están intercaladas con campos agrícolas rectangulares y rodeadas de terrazas en las laderas, donde la gente plantaba cultivos incluido maíz, mandioca y batata. Carreteras anchas y rectas conectaban las ciudades entre sí y las calles discurrían entre casas y barrios dentro de cada asentamiento. Estamos hablando de urbanismo, dice el coautor Fernando Mejía, arqueólogo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Aunque los investigadores no saben aún a ciencia cierta cuántas personas vivían en el Valle de Upano, los asentamientos eran grandes. El área central de Quilamope, por ejemplo, cubre un área comparable con el tamaño de la Meseta de Giza en Egipto, o la avenida principal de Teotihuacán en México. Y es que según los arqueólogos, el alcance de la modificación del paisaje upano rivaliza con la ciudad Jardín Maya en Jalisco. Y lo que se ha descubierto hasta ahora es solo la punta del iceberg de lo que se podría encontrar en la Amazonía ecuatoriana, según el arqueólogo Mejía. Y es que las redes de caminos que conectan a los sitios de Upano sugieren que todos existieron al mismo tiempo. Son un milenio más antiguos que otras sociedades amazónicas complejas, incluso los Llanos de Mojos, un antiguo sistema urbano recientemente descubierto en Bolivia. Las ciudades del Valle de Upano eran más densas y estaban más interconectadas que los sitios de los Llanos de Mojos, dice Rosal. Sin embargo, los detalles de cada cultura aún están apareciendo a la vista, tanto en el Valle de Upano como en el Llanos de Mojos. Los habitantes eran agricultores que construían caminos, canales y grandes edificios cívicos y ceremoniales. Apenas estamos empezando a entender cómo funcionaban estas ciudades, incluyendo cuántas personas vivían en ellas, cómo quienes comerciaban y cómo eran gobernadas, según el arqueólogo Jaime Betancourt, quien estudia el Llanos de Mojos. ¿Qué te ha parecido este increíble descubrimiento arqueológico en la Amazonía ecuatoriana? Házmelo saber en la caja de los comentarios y si te gustó no te olvides de compartirlo.